¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 3 de la temporada 2 de Valheim, gente. Bueno, en esta ocasión vamos a conseguir bastante hierro, ya sabéis, el siguiente mineral que nos toca farmear, que para mí es el más coñazo de todo el juego, el que peor se me... no es que peor se me dé, es que es más coñazo, más rollo, es en los pantanos, tienes que darte mil vueltas con el barco, en fin, es un poquito coñazo de conseguirlo, la verdad. Pero ya adelanto que vamos a conseguir bastante cantidad para ir crafteando diferentes cosillas. Y aparte de esto, vamos a dar con un enemigo nuevo, gente, o sea, vamos a ver por fin un enemigo nuevo bastante grande, bastante imponente, seguramente lo estaréis viendo en la miniatura de este vídeo, que se llama La Abominación, no os digo más y os invito a verlo en este vídeo. Y aparte, bueno, un par de recetas, si no me equivoco eran dos, creo que eran dos recetas de cocina nuevas, o sea, vamos a ver ya dos recetillas de cocina nueva, y bueno, vamos a ver, pero sin llegarlo a hacer alguna recetita por ahí, algún crafteo, digamos, nuevo de hierro, de cosas nuevas, aunque digo que esto no lo vamos a hacer, las recetas sí, pero los crafteos de hierro nuevos, de momento, no. Iréis viendo cosillas en futuros episodios, tampoco quiero traer todas las cosas nuevas muy de golpe, ni nada, hay que ir haciéndolo poco a poco. Y nada, poco más que deciros, gente, no quiero espoilearos mucho más, lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch, y lo tenéis como siempre abajo en la descripción. Y poco más, gente, Valheim, episodio 3 de la temporada 2, espero que os guste. Y voy a hacerme por aquí una plantación, algo sencillito, tampoco, ¿sabes, no? Voy a intentar aplanar esto un poco, vamos a plantar aquí unas zanahoriacas, así, y ya está, hay que esperar, ahora hay que esperar a que salgan las zanahorias, un normal profundo. ¡Hombre, trofeo del gris sucio chamán, ya estaba bien! Voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner pantano. Vámonos para donde el sabio, y desde allí voy a pillar el barco, voy a dar un rodeito, a ver qué pasa, a ver qué ocurre. A ver, dale marcha atrás, pip, pip, pip. ¿Y para dónde queréis que vaya, por aquí o por aquí, para arriba? Por aquí tengo posibilidades de encontrar al... al vendedor. Yo solo digo eso. Yo creo que aquí abajo, ¿no? Mejor. Vamos por aquí a ver qué ocurre. ¡Oh! Hijo de puta, ¿eh? Trofeo de Draugr, bueno. Bolsa de sangre, bandera y malta. ¿Solo me ha dado eso? Bueno. Si viniese el fantasmita solo... ¡Viene, viene, viene! ¡Déjale, déjale que venga, déjale! ¡Equípate esto! ¡Oh, chaval! Espera, espera. Aquí viene mucha gente. A ver, corre, ataca. Cuidado que vienen los babosos estos de mierda. ¡Uuuh! No me han venenado de... vamos. De pura chorra. ¡Oh! Espérate, que creo que me han dado unas cadenas. Voy a ver si las cojo. Por si me desbloquea algo nuevo. Huelle de la forja, brasero colgante. Bueno. Pues un par de... De desbloqueos nuevos. Vámonos, vámonos. ¡Anda! ¿Llanuras ya? Pero, what the fuck. Es un trocito de nada de llanuras. What the fuck... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Sí, ríete, ríete. Más me río yo. ¡Oh, no! ¡Corre, corre, que viene! Que te den por el puto culo. Me ha reventado el barco, ¿eh? ¡Ojo! Me lo ha reventado. Pero bastante. Mira, ahí hay un pantano. Parece. ¿Qué tal será? Será un pantano de dos metros cuadrados. Como esos que nos gustan. Esos que nos ponen calientes. Parece un buen señor pantano, sí. Tiene pinta, por lo menos. Mira, hay una cripta nada más empezar. Bien. Voy a aparcar por aquí. ¡Oh, oh! No me lo puedo creer, chaval. Es que no me lo puedo puto creer. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía la salvadiña que estoy intentando hacer, eh! Me ha roto el banco el puto esqueleto de mierda. ¡Corre! ¡Chaval! ¡Está en mayús! ¡Lo he puesto en mayúsculas! ¡Joder! Pues hasta que este hijoputa no muera no lo puedo cambiar. Porque mira dónde se ha quedado. Ahí, ahí. ¡Toma! En el aire, eh. ¡Ay, ay! Lodo. Bomba de lodo. Muy bien. Yo me alegro. Ese lodo luego se usa para una receta de comida. No os digo más. ¡Hala, tú lo que hay aquí! Espérate, espérate. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo me he librado? No sé cómo lo he hecho eso. Lo he puesto en mayúsculas. ¡Soy gilipollas! ¡Fantano! Ahí se debería conectar. ¡Ahí! Bien. Me gustaría talar un árbol de estos, de... ¿Sabes, no? De... Un árbol milenario de estos. Este, este, este. ¡Ahí. ¡Corteza ancestral! ¡Hoguera! Solo me da la hoguera. Solo me da la hoguera. Ah, bueno. Me creía que me iba a dar más cosas. Hay setas. Yo no recordaba que aquí había setas, pero bueno. TP. Plantanos. Ahí estamos. Vamos para adentro. ¡Oh! ¡Plántame el nabo! Y... 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 Y ahí. Me sirve. Tío. Que no he puesto esto en toda la serie. ¡Pula! Ahí. Luego al buen Farid le mola tumbarse ahí, ¿sabes? Estar a su rollo el chaval. Mira. Vamos a ponerse aquí delante del fuego y hacer... ¡Oh! ¡Qué a gusto, tronco! Mírale. Que bien ha caído. Mira. Primera cripta. Hostia. Es que viene otro esqueleto, eh. Cuidado. Me voy a esconder aquí. Rápidamente. Ponte esto. Haz así. Ponemos aquí. Cripta. No, pero con ese icono, no. Gilipollas. Con este. Cripta. Ahí. Vale. Vale. ¡Bueno! Hostia. Que vienen esqueletos del mar y todo. ¿Pero qué coño? Paso, paso. Paso total. Y se supone que hay un monstruito nuevo aquí en el pantano. Pero no sé dónde estará, la verdad. Oye, pues si no hay nada más, me exploro la cripta. Para una que hay. ¿Es una cripta o no es una cripta? ¿Qué coño es esto? ¿What? A ver. ¿Qué es esto? Ah, que está inundado. ¿Pero hay algo aquí o qué cojones? Esta estupidez. Várgame, Dios. Me creía que era una cripta. Solo hay una cripta. Oh, qué decepción. Qué puta decepción, tío. Me voy a meter directamente. Hasta luego, Lucas. Te hacen por culo. Vale. A ver. Tenemos pa' picar aquí. Pa' picar aquí. ¡Oh! Dos cerdacos. Venga, va. Uf. No me ha dado de suerte, eh. Ahora sí me ha dado. Vale, vale. No, no. 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 Me he quedado sin estamina. Oh, oh. Adiós. Procede a la farmeación. Mira qué farmeación me han dado. Tío, qué inesperado. Ahí nada más entrar... ¿Qué era que hago? Hacer así, mira. ¿Qué? Qué cojones. Ahí, uno menos. Queda este. Me han venenado, pero bueno. Por lo menos... Le hemos destrozado a la madre. Ya está, ¿no? Espero. Vamos a picar. Chatarrita. Ahí está. Nuestro primero de chatarra. Oye. Es como más blando esto, eh. Creo que son más blandos los montones de chatarra. Las pilas estas de chatarra. Mira, luego los rompe, pues, de un golpe prácticamente. Ojo. Creo que eso lo han... Lo han puesto nuevo para que no sea tan coñazo el tema de... De pillar chatarra, tío. Porque era un puto coñazo, la verdad. Es que ahora los rompes de un golpe. Ahora mejor. Bueno, de un golpe. Son mucho más blandas las pilas estas asquerosas. ¿Qué es eso de ahí? ¿Un ataúd? ¿O es un cofre enorme? A ver. Hola. ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué están ahí escondidos los cabrones? Coño, qué susto. ¿Esto qué es? Ah, es un cofre. Cadenas y rubis. Me sirve. Dame el hueso pálido este. Tenemos un montón de pilas de chatarra. ¿Y por aquí qué hay? A ver. ¡Hostia! ¡Otra más! ¿What the fuck? Creo que ahora da más chatarra. Aparte de que es más blando. Creo, eh. No estoy seguro. Estoy dentro, eh. Pero vamos. De vosotros a vuestro puto rollo. ¡Míale! ¡No se entera! Bueno. Ya van 34 de hierro. Algo me dará. ¡Oh! Otros 11 de chatarra, tío. ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Hay una sala aquí como secreta. ¡What the fuck! ¡Otros 14! ¡Ojo! ¡Flechas de hierro! ¡Flechas ponzoñosas! ¡Ya directamente! ¡Anda! ¡Ojo ahí, eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Me ha molado eso, eh! ¡Guárdate aquí otros 20! ¡Hostia! ¡Tengo ya 78 de hierro, eh! ¡Ojo! Y me mordió. Hasta que no me ha mordido, no se ha quedado gusto. Coño, trofeo de sanguijuela. Vale. No ha estado mal, la verdad. No nos podemos quejar. Me llevo... ¿Cuántas? 80 de... De chatarra. De... De solo esta cripta. No está nada mal, eh. Debo decir. Voy a marcarla así. Es raro que no haya otra por ahí. Porque aquí hay bastante trozo, la verdad. De pantano. Para que no haya nada, pero... No tiene pinta. Voy a darme... A ver. ¿Cómo llevo el inventario? Voy a darme un recorrido rápido, así un segundo. Por todo el medio. ¿Dónde vas? Trofeo de masa. Bueno. Tica está movida. Viscosidad y bandera verde. Vale. Luego, a su vez... Eso sirve para hacer... Creo que te servía para mejorar el arco de Drauger. O sea, el mejor arco. O no. Mira, soy como Rambo. Estoy oculto aquí en las ramas mientras paso un hijoputa por debajo. ¡Joputa! Lo único que no sé... ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? No, 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 no. Por favor, ahora no. Abominación. Hostia, si tanto. ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! Se va, se va, se va, se va. Espérate, espérate. Espérate, que ahora me lo vas a decir. ¡Andate, andate! ¡No me he rompado las pelotas, coño! No veis que me estoy cargando un bicho nuevo. ¿What the fuck? Hoy he llegado tarde, pero estaré por aquí haciendo compañía. ¡Hombre, señor Héctor! Pues mira, llegas justo a tiempo para ver un bicho nuevo. ¡Lo has encontrado! Lo he encontrado, sí. ¿Pero dónde está? Se ha ido a la verga, eh. ¡Oh! Ah, está ahí. Está ahí, está ahí. Aparta, aparta. Aparta. Espérate, espérate. Espérate. Tenemos distancia prudencial. Es duro, eh. Ya te digo que es duro. ¡Ah! ¡No, no, no! No conté con el agua. ¡No contaron con mi astucia! Se va, se va. Pues se fue. ¡Andate, andate! Espérate. ¿Me podré cargar al bicho este ahora? Yo creo que no, ¿verdad? ¡Ah! Por favor, por favor, por favor. ¡Por favor! ¡Cabrón! ¡Que no! ¡What the fuck! ¡No, tío, no! ¡Qué troleada! ¿Te puedes creer que me he colado en el único agujerito que había en el suelo? ¡Lamentable! ¡Tu tumba! Justo, macho. ¡Joder, tío! ¡No me jodas, hombre! ¡Cómo son tan hijos de la grandísima! Primera baja a manos de la abominación. ¡Mírale dónde está! ¡Oh! ¡Me está campeando las cosas! ¿Y ahora qué? Se va, se va. Pues se fue. ¡Andate, andate! ¡Abominación, andate! ¡Andate! Bueno, al menos tienes portal. ¡Hombre, claro que tengo portal! Es que si no... Hasta que no me lo cargue yo no me queda a gusto, ¿eh? Es duro, de pelotas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que viene, que viene! Oye, ya le he quitado la mitad de la vida, ¿eh? O sea que... Creo que no está tan mal, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Quiere trepar por la crista? ¡Oh! Me canso. Me quedo sin estamina. Menos mal que se queda un poco atascada, ¿sabes? Súbetele a la crista y de ahí no te pega. Sí te pega, sí. Pues no la estás viendo que está intentando subir por encima de la crista. ¿Se va? ¡Hombre, no! No puedo estar al loro de tos. Ahí. Me cago en sus muertos. Es hembra. No tengo ni puñetera idea, la verdad. No me he parado a preguntarle. No tengo la intención tampoco. ¡Ay! Ah, está ya en las últimas. ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Trofeo de abominación! ¡Me ha dado su trofeo! Root ¿Todo se siente que es flexible? Esto está en inglés, igual es que no está bien metido todavía Y me ha dado movidas de estas de viscosidad Huele a pez fermentado ¡Qué bueno, eh! Pero es dura, o sea, flipas para cargarte al bicho este ¿Te puede dar algo? ¡A ver! ¡No! ¡Que se ha cargado el barco, tío! ¡Pero qué cojones! ¡Ay, cómo hay que andar la Virgen Santísima! Voy a guardarlo aquí con la madera, esto ¿Y su trofeo? ¡A que lo pongo! Tengo... Dame esto ¡Hala! ¡Me sirve! Trofeo de abominación Tócate los cojones Es feo, ¿eh? El trofeo Es un poco raro Es como si hubiese ido al bosque y digo Voy a cogerme unas ramitas Y las voy a convertir en... ¿Sabes, no? ¡Root Mask! ¡Mira! ¡Ah, pero me tengo que cargar otro! Tendría que cargarme otro Necesito otros cinco de estos ¡Resistente al veneno! ¡Anda! ¡Hostia! ¡800 de resistencia! ¿Y cuánto tiene la que llevo ahora mismo? Tiene mil Armadura 8 Armadura 8 ¡Ah! ¡Son tres piezas! ¡Puedes llegar a hacer tres piezas! ¡Míralo! ¡Root Harness! ¡Oh, qué bueno! Necesitas 30 de... De esto, del root ¡Amigo! ¡Amigo mío! Máscara de raíz Sí, 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 sí Pero te tienes que cargar Por lo menos Cuatro, cinco bichos de estos más Para hacerte la armadura completa Ya la haremos Pero ahora de momento Igual con el arco Cuando tenga el arco de hierro La cosa cambiará Pues totalmente rectos Nos vamos Vamos a dar un pingüi Y eso creo que son llanuras ¡Sí! ¡Oh, fuck! Te acerques a las llanuras ¡Mira! ¡Mierda! ¡Aléjate, aléjate de él! ¡Aléjate de él! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que no me vea! ¡Por Dios! ¡Mira! ¡Mira quién está ahí! Han spawneado delante de mi cara Pero bueno ¿Seguirán llamándose Salmón? O ya les habrán cambiado el nombre Eso no es una... ¡Esto! ¡Anda! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Espérate! Es una amiguita de estas, ¿no? De las que te dan... Eso no es una de estas que te da... ¡Míralo! Es una tortuguilla de estas ¡Anda! ¿No decías que estaban en altamar esas? Generalmente sí Vamos, yo me las he cruzado en altamar casi siempre Espérate Aprovechame ¿Dónde hay un pantanaco, eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué luz! Navaja, bisal y arpón ¡Oh, oh! Se va para adentro, eh Se está enfadando muchísimo Bueno Pues nos vamos con quitina de esta Oye No está mal Eh... ¿Qué pantanos da más rabia? ¿Ese o ese? ¿Cuál queréis? ¡Oh, oh! ¡Oh, fuck! ¡Que viene, que viene! ¡Que vienen los flipados! Espérate, espérate Aquí Ahí Y ahora le ponemos aquí Pantano Ah, pero así no Al revés Pantano Ready Ahí Me sirve Voy a morir Vamos a morir Confirmamos Hasta luego, Farid ¡Ay! ¡Qué calambre le ha dado! Cripta Ahí me sirve Venga, va Ahora Antes no me salían los bichos estos ¿Ahora qué pasa? ¿Que los voy a tener hasta en la sopa o qué? Te voy a respetar Porque es que no me apetece enfrentarme a ti ahora ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Relax, relax Tranquilidad Que yo no te estoy haciendo nada Déjame en paz, tío Se muere sentado, ¿no? Sí, se muere sentado ¡No! Mira más Hay más pantanos allí Ahora no van a sobrar los pantanos Mira los hurlings Fantasma, fantasma ¡Oh, no! Estoy rodeadísimo Yo creo que me pilla una hostia al fantasma Y me mata Efectivamente Comprobado Calculado Me cago en sus muertos Bueno Pues estamos aquí Con el señor Farid De vuelta Mira, he quitado el trofeo este de ahí Porque era muy incómodo Que hay veces que me ponía aquí ¡Pum! Y le daba sin querer Lo tiraba y tal Digo, pues ahí arriba Así no estorba Eso por un lado Luego por otro He puesto aquí otra fila de cofres Pues porque, coño Son muchas cosas Y vale que luego Cuando tengamos la casa de piedra Los voy a quitar Porque voy a poner de los tochos Pero no sé Me apetecía tener otra fila de cofres Luego, por otro lado Fijaos Lo que me he traído Todo el hierro que teníamos en el barco Me lo he traído Me lo he traído para acá Y así lo podemos ir ya quemando De hecho Lo voy a tirar para acá Luego Tengo bastante cobre Y un poquito de estaño Que he farmeado también Porque vamos a tener que construir algunas cosillas Y por otro lado Es que fijaos ¿Veis esto? Todas las criptas y demás Tengo aquí el barco O sea, me vine Y traje todo el hierro que tenía en el barco Me di el paseo Y lo traje Y dije ¿Sabes qué? Me voy a volver Y me volví Y he vuelto a dejar el barco aquí Porque estas criptas Tenemos pendientes explorarlas Estuve mirando este pantano de aquí Y no hay ni una sola cripta Ni una O sea, aquí No hay criptas Y aquí tampoco O sea, nada Estuve explorando para nada Prácticamente Así que tenemos esto Para ir Y Y seguir farmeando un poquito de hierro Y hay que construir cosillas nuevas Con el tema del bronce y tal ¡Oh! Primer lingote de hierro Dámelo Arco de cazador Casco de hierro Clavos de hierro Horn of celebration Estación de cocina de hierro Cortapiedras No sé qué Soporte de herramientas Suelo de rejas Pared Pared de rejas Poste de madera y hierro Viga Puerta Cofre Cofre Antorcha Antorcha Y antorcha de hierro De zafiro De pie ¿De zafiro? ¿What? ¿Cómo? Mira, clavos de hierro Pues venga El este que tengo Para clavitos Y me dan Trono de cuervo Dracar Están para armaduras Vale, ya está A ver Azuela Dime que entra aquí ¡Oh! Entra de puta madre Así que Banco de trabajo De nivel 4 Vale, bien Voy a poner ahí Momentáneamente Si vamos a ir a Tenemos que empezar a hacer La casa de piedra Junkers Pues venga Ponlos Ponlos Luego habrá tiempo De hacer mudanza Ponlo ahí mismo ¿Y esto qué? Armadura de escamas de hierro Grebas de hierro Flecha de hierro Adgeir Hacha Hacha de guerra Maza de hierro Pico Escudo Rodela de hierro Escudo de torre de hierro Y espada de hierro Vale Vamos bien ¡Vamos bien! ¡Me cago en Dios! Ah, bueno Esto Mira Que esto ya está Vamos a recoger Todo esto Nabo Vale Pero no me desbloquea nada Zanahoria Sopa de zanahoria Salsa de carne picada Especiero Mira Construcción nueva Te van a venir Construcciones nuevas A muerte Vale Voy a plantar más Ahí Para luego Que me dé bien De semillacas Vale Cocido de ciervo Mira Te pide Carne cocinada De ciervo Arándanos Y zanahorias Podemos hacerlo Y salsa de carne picada Te pide colas de nixe Carne de jabalí Y zanahorias Vale Hazme Un cocido de ciervo ¿Cuál debería hacer más? Salud 45 Y vigor 15 Ojo, eh Y esto también La salsa de carne picada A ti Voy a hacer Voy a hacer varias Bueno, dos Y cocido de ciervo Voy a hacer tres o cuatro Como tengo la cecina también Que eso te da bastante Te da bastante movida Pues Ya tengo un poco de todo Tengo un cofre lleno de piedra, eh Un cofre lleno de piedra A ver cómo alimenta esto Pum, pum, pum Oye Buena barra, eh Ojo Buena barra de salud Sí, señor Diréis Uf, qué mal estás colocándolo todo Ya, ya lo sé Lo sé Lo sé, chicos Pero de momento lo voy a poner provisional Hasta que tengamos la casa de piedra Lanza de corteza ancestral Y forja de nivel 3 Vale Que la casa de piedra La voy a hacer por esa zona La voy a hacer por ahí Y hay que ir preparando ya el terreno Lo único Que me gustaría encontrar al vendedor Y explorar el pantano que tengo marcado Especiero Mejora del caldero Tres dientes de león Dos zanahorias Cinco setas Cardos y nabos Cuando nazcan ya los plantaré Y lo haremos Pico Elaborar Ala Ya tenemos pico de hierro Por un lado Dame la maza Vale A ver Dame el arco de cazador Ahí Ya soy un nórdico más respetable Eso es una abominación, eh Le meto candela Hay alguien alrededor Que me pueda tocar las pelotas Ups Que abro el inventario Justo cuando tal A ver Eso lo ha dado lío, eh Uh Eso no sé yo Ahora tengo un arco mejor, eh Abominación de mierda El escudo también me vendría bien hacerlo, eh Por encima de la espada, te diría Hostia, le haces pupa Pero tampoco te creas A ver si le puedo hacer un parry Uff Ahí A tomar por culo Coño Tanta mierda ya Venga, dame cosas Dame movidas Me ha dado otro trofeo Me ha dado otro trofeo Me ha dado otro trofeo, sí Tengo otras cinco piezas de estas Me puedo hacer Eh, o el casco O la armadura O alguna de ellas Root harness Elaborar Será mejor que esto A ver Resistencia 100% 800 Y este 1000 Tiene 1000 de resistencia Ahí, a ver Nivel de reparación de la estación 2 1 Y esto Armadura 8 Y luego es resistente A perforante Armadura 8 Armadura 8 De armadura son iguales Pesan igual Vale, me voy a poner este nuevo Venga, va A ver ¡Ole! Mira, fari Cubierto de enredaderas A la mete eso ahí Nos podemos ir otra vez Y se supone que ahora hay setas azules Según he visto por ahí En algunos foros y tal Hay setas azules Pero ¿Dónde? Como no estén en las montañas O algo de eso ¡Oh! 19, chaval Tengo que darme el rodeito Los putos fantasmas estos ¡A tomar por culo! Venga Rodela de hierro, tío Y escudo de aros Hostia, pues es más barato El escudo de aros que la rodela ¿Cuál me hago? A ver ¿Lo hago con el mismo estilo de siempre O me hago este por cambiar? Voy a hacer este Venga, va ¿Tiréis el escudo? Sí, sí Hombre Hombre que el escudo Lo próximo El hacha ¿Quién se ha enfadado? Hay un jabalí por ahí ¡Anda! ¡Ándale! Lo puedo domar si quiero, ¿eh? ¡Estáis atascados! ¡Lo puedo domar! ¡What the fuck! Espérate, espérate ¡Hola, amigo! Te traigo cosas, mira Son para ti A ver si me pierde el rastro Es que hay que quedarse cerquita de él ¡Ahí, ahí! ¡Mira los corazones! ¡Mira los corazoncillos! ¿Qué está comiendo? Lo voy a llamar Pumba ¡Qué original! Se ha comido una nada más Docilidad 14% Se está aclimatando ¿Qué dice? ¡Pero Pumba! ¿Cómo tardas tanto en domesticarte? Docilidad 15% Asustado Y es que encima te tienes que quedar cerca Para que se alimente Si no, no se alimenta el cabrón 47% de afinidad ¡Ojo! ¡Ay! ¡Que me come! ¡Hijo de puta! Pues te voy a dejar ahí ¿Vale, Pumba? Tú ya tienes nombre Que lo sepas Te vas a llamar Pumba Te guste o no te guste Así que no me toquen las pelotas Voy a hacer aquí una cosa Voy a poner aquí Vendedor Tenemos que acordarnos Cuando nos vayamos a ir a A buscarle De llevarme materiales Para hacer otro portal Hay que acordarse de eso ¡Oh! ¡A la verga, chaval! Se me ha juntado todo Se me ha juntado todo Eh, Abominación Me gustaría luchar contigo A solas, iba a decir Ahí estamos A tomar por culo ¿Has visto? No son tan complicadas Dame, dame cosas Give me, give me Por aquí hay una sala secreta Un puto elite Oh no, el primero que veo Adiós A ver si me da su trofeo Con un poco de suerte No Venga, va Vámonos ya de una puta vez Que si no nos salgo de aquí Nunca jamás Bueno, llevamos ¿Cuánto? 139 de chatarra 139 de chatarra He tenido que dejar ahí 4 o 5 trocillos Pero bueno, no pasa nada Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver La abominación Tremebundo Este monstruo que sale Además en el bioma Que más odio de todo el juego O sea, los pantanos Me dan mucho asco Bueno, me dan mucho asco aquí En casi cualquier juego O sea, cuando hay un bioma De pantanos Lo odio O sea, por norma general Lo odio Ya habéis visto al monstruo Habaco que nos sale La abominación Que además nos da Como, digamos Sus raíces Nos da este tipo de madera Digamos, entre comillas Especial Con el que nos podemos hacer Una nueva armadura Chicos Que es resistente al veneno Si combinas las tres piezas Es decir Casco Pechera Y pantalones Pero bueno Ya haremos más adelante Lo que es el resto de la armadura Y nada Aparte ya habéis visto Que teníamos Como unos 90 de hierro Me he llevado a base Y luego Lo hemos dejado Aquí al final En el barco Yéndonos Con Uy El gallaco El tremendo gallaco Se me va Se me va la olla Es que Valheim me tiene ya Nos íbamos en el barco Con otros Ciento ¿Cuánto he dicho? 140 de hierro O algo así aproximadamente Con todo esto Nos vamos a poder hacer Bastantes cositas De las que tenemos pendientes Y aparte Ya tenemos hierro Para diferentes Mejoras de los bancos Como son los yunques Y demás Que sabéis que Hay muchos que gastan hierro Ya tenemos bastante cantidad Para luego ir gastándolo Y bueno Dos recetitas nuevas Y habéis visto Un pequeño detalle Que eso lo veréis En el próximo episodio Que vamos a tener Mascotilla Gente Ya habéis visto Que estamos domando Un jabalí Nunca había domado Ningún animal En este juego Y ya que este jabalí Se quedó ya atorado Pues dije Venga va Vamos a hacer la prueba A ver lo que tarda En domarse Pero repito Que no le veréis Hasta por lo menos El siguiente episodio Como mínimo Y si es que Si es que Ya lo iréis viendo Según lo vaya editando Y demás movidas Y nada Poquita cosa más Que deciros gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Tenéis abajo En la descripción Como siempre y de costumbre Es mi canal De Twitch Y poco más De momento People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas